Los años, cómo cambiaron las cosas, ya no estamos tan flaquitas, estamos más redonditas, ya no hay talla 36, cómo han pasado los años, no te rías, de cuerpos tan diferentes. Más arrugas en la frente, más lagunas en la mente, nos trabamos al hablar. Y a pesar de todo eso, el buen humor no se ha ido, podemos carcajearnos, el físico es lo de menos, la actitud de lo que cuenta, nada nos va a doblegar. Cómo han pasado los años, la vuelta que dio la vida, la tripita fue creciendo, las tetas fueron cayendo, lo bueno es que el cirujano siempre nos tiende una mano si le podemos pagar. Y a pesar de todo eso, el buen humor no se ha ido, podemos carcajearnos, el físico es lo de menos, la actitud de lo que cuenta, nada nos va a doblegar. Cómo han pasado los años, las vueltas que dan la vida, los maridos barrigones, más canosos y pelones, y los hijos bien mandolos, ya parecen los patrones, todo es felicidad. ¡Oh, bueno! Gracias. 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 Gracias.